¡Aplausos! Que te mereces mucho más Oh, 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 oh Soy hermano de la historia Soy, soy el típico patán No he nacido quien me pueda lastimar Me entímido ante la belleza de las cumpleañeras Recuérdense que el verano Son todos niños jugando a amar Lo que quisimos nunca pudimos Regresamos Sé que te he festejado Y no lo puedo reparar Y tú me pagas conmigo